Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Dalmacio. Aquí estamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Con ganas de hablar del tema que esta vez me propuso usted, que era hablar un poco de la reforma laboral, más que de la ley en sí, de cómo se ha aprobado en esto que llaman Parlamento Español. Así que a partir de ahí le dejo. Yo iré haciendo algún comentario también, porque ha habido comentarios de gente como Pablo Iglesias, bastante chocante. Y bueno, cómo están las leyes y cómo está todo esto, porque creo que es un buen reflejo del sistema a nivel formal que tenemos instalado en España. Y bueno, como está en degeneración, pues cada vez se le ve más al mago de hoz detrás de la cortina. El Parlamento, lo que parece que ha quedado claro para mucha gente, porque eso ha trascendido a gente que normalmente no se ocupa de política, pero se ha quedado también, por lo que he hablado con algunos, se ha quedado también estupefacto de lo que hay ahí. Hay gente que está hecha un lío porque no sabe si es un lío que han armado los media o que hay, porque la gente está desorientada aquí, nadie sabe nada de nada. Y ha quedado claro que el Parlamento es una especie de muladar en el que puede haber gente a lo mejor seria, pero está enredada ahí. Es lo propio del Estado que tenemos, de la instauración, de la reestauración, perdón, de la monarquía, que casi en el primer momento, eso no ha sido más el Parlamento que un sistema en el que se concita el, se congrega el consenso político para manejar como le da la gana a la nación. Y destruirla, además, con el agravante de destruirla, con lo del Estado de las autonomías, etc. Es una situación increíble en cualquier país. Es que no hace falta hablar en abstracto. Basta comparar con cualquier país europeo. Y yo creo que hasta hispanoamericano. En Hispanoamérica dicen que en Venezuela ocurrió también lo mismo. No lo sé muy bien, puede ser cierto que haya ocurrido así. Pero en cualquier país europeo es una situación. Yo he visto alguna prensa extranjera, no he visto mucho porque no he tenido tiempo estos días. Pero por lo que veo dicen que se echan las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ocurrir eso? Que no lo entienden. Porque por lo menos en los países europeos se guardan las formas. Pero es que aquí ya no se guarda ninguna forma. Guardar las formas es importante. La civilización, en gran parte, es una cuestión de formas. En gran medida. De formas según sean. Formas que faciliten la convivencia, libertad, etc. Son las normales. Pero aquí ya no... Ya se han perdido todas las formas. Ya queda claro de que ahí nada más es el... Tú eres peor que yo y eso mejor que tú. Y a ver quién puede más. Nada más. Esa es la fuerza contra la política y la representación y todo eso. Trata de eliminar la fuerza. Bueno, no de eliminarla. Sino de reducirla. La fuerza, el poder. Reducirla al mínimo indispensable para mantener el orden establecido. Pero aquí ya ni eso. Ya ni... Perdón. Ni preocupa el orden, ni preocupa nada. Aquí es el puro poder. Yo tengo aquí una campanilla con lo que he visto todo. Es de la señora esa... Meritxel, creo que se llama. Debe ser Mercedes o algo así. Sí. En castellano. Supongo que es Mercedes. No lo veo. Y una señora muy despeinada. Bueno, son despeinados ahora que hay, que son peinados que parecen despeinados. Y no sé por qué le da la gana y que además suele hacerlo así. Pero bueno, esta vez ya ha sido escandaloso. No solo por parte de ella, sino por parte de todos. Empezando por el propio jefe de la oposición, el señor Casado. Que tampoco sabe por dónde se quiere. La empresa es que no sabe por dónde se anda. Bueno, no sé. Va al tribunal. Parece que la solución puede ser que vea el tribunal constitucional. El tribunal constitucional dirá dentro de los 50 años la solución. Es decir, cuando todos nos hayamos muerto, suponiendo que ahí no haya presiones y lo hagan rápido para mantener las cosas como están. Esto ya no es régimen ni nada. Ni siquiera sistema casi. Ya. Eso es lo que en palabras así un poco, se decía antes un bifosio. Un bifosio. Un bifosio. De que nadie sabe, nadie entiende nada. Bueno, pues vamos a intentar poner luz donde hay confusión. Porque hay una frase, bueno, siempre la decía Antonio, que era... De la confusión es muy difícil salir. Del error se puede, pero de la confusión es muy difícil salir. Y muchas veces... Por lo que hay es confusión, no error. Claro. Y se busca esa confusión. El error, el supuesto error. Eso es. El día de paso. Claro. Hasta el error se utiliza para crear confusión y salirse con la tuya. Porque ese error, yo dudo de que sí ha sido un error sin querer o un error intencionado. Sí, bueno, a ver, tenemos una ley de la reforma laboral, que ya de entrada muchos expertos, analistas e incluso gente de la izquierda, está diciendo que es prácticamente una reforma cosmética de la que ya había. Sí, y por eso dicen también que los oligarcas, que están metidos en el ajo, los oligarcas económicos, están metidos en el ajo, parece que les parecía bien. Claro, es que era una condición para recibir los fondos europeos que se aprobaron. Claro, y a lo mejor ahí se ha tratado de hacer con los fondos, que son muy golosos, lo que les dé la gana. Bueno, estamos en el régimen con el sistema del pacto y el reparto, ¿no?, del botín. Exacto, el pacto de reparto del botín. Y ahora el botín viene de... Una transacción. ...europeos, ¿no? Sí, una transacción, que es lo que decía Cuello, que es el Cuello que ha sido toda la llamada transición, él decía que era una transacción. Luego tenemos... Ha habido algunas anomalías, ¿no?, en lo que se suponía que iba a haber la votación. Lo tenía mal el bloque, digamos, que le dio la presidencia a Sánchez, porque ni el PNV ni Esquerra Republicana ni algún otro partido estaba claro que fuera a apoyar esta ley. Y, por parte del Partido Popular, se decía que iban a votar en contra. Y luego estaba UPN, el partido del pueblo navarro, que no sé si es correcto decirlo exactamente, sí, pero es una especie del Partido Popular en Navarra o es un aliado del Partido Popular que suele votar con... o de una ideología similar al Partido Popular. Pero... Sí, pero que al mismo tiempo parece que hay división entre ellos, es que el presidente actual es un cacique. Bueno, es un cacique de todos los... Entonces, yo la impresión que da es... ¿El pacto cuál podría haber sido? Bueno, UPN, que no son las siglas del Partido Popular, es el que va a votar a favor de esta ley. El Partido Popular queda como la pantomima esta de que nos venden constantemente, de que hay un gobierno y una oposición, y que está en contra, y tal, tal, tal. Pero hay un pacto porque esos fondos tienen que llegar. Ha habido rumrum en los últimos meses de que no estaban de acuerdo, de que iban a impugnarlos. Es evidente que había una negociación en los reservados de los restaurantes o cerca del... Para repartir los fondos entre ellos. Eso es. Entonces, yo creo que el plan A era va a salir la reforma gracias a los votos de UPN. ¿Qué ocurre? Que parece ser que Adanero, que es uno de los diputados de este grupo, y el compañero, no sé, parece que se les ve como que no van a votar lo que se suponía que su partido les exigía. Que es una de las frases que me encanta, como lo plantean en el régimen, de la disciplina de voto. No iban a cumplir con la disciplina de voto, que es el eufemismo que utilizan para no decir que están haciendo una cosa ilegal, que es el mandato imperativo. Que en la Constitución viene claramente... El mandato imperativo, que es lo que debiera, como se debían organizar los sistemas electorales. El mandato imperativo. Claro, pero ¿quién es el que da el mandato? Pero la clave es ¿quién es el que da el mandato? Perdón. ¿Quién es el que recibe el mandato y quién es el que lo da? Bueno, no, no. El que recibe el mandato, eso viene de Inglaterra, que luego en Inglaterra debe estar ya bastante corrompido. En Estados Unidos todavía existe, porque la división de poderes es de abajo arriba, no de arriba abajo. Si es de arriba abajo, el que los divide, los divide como le conviene. Pero si es de abajo arriba, ya no se sabe. Es un poco lo que decía Antonio. Vamos, un poco no lo que decía Antonio. Sí. Pero es que en Norteamérica todavía los representantes, los elegidos, no pueden saltarse las normas. Lo que ellos hayan prometido a sus electores en su circuncisión, que les hayan prometido, no pueden saltárselo. Y cada 15 días, me parece que es, tienen que ir, ahora que hay aviones, medios de transporte rápido, tienen que ir a su distrito electoral, en Inglaterra se hacía antes también. Y creo que semanalmente, un día a la semana o dos. No, no creo, en Norteamérica no creo. Ah, en Norteamérica no. Creo que no, porque hay que ir en avión. Sí, estaba pensando en Inglaterra. Y en Inglaterra puede ser que sea cada semana, ¿no? Y antes yo creo que tampoco, porque ir a caballo también, bueno, el caso es que hay que dar, tiene que dar cuenta a los electores, que le pueden preguntar, le pueden, pueden discrepar con él, y entonces se juega la redención. Claro. Cuando en algún caso, hay un caso, el mandato imperativo, es lo que se utilizaba en la Edad Media, hay un caso que yo no sé si lo hemos comentado alguna vez aquí, en otro sitio, lo he comentado, que es lo que ocurrió con la guerra de las comunidades, la guerra de las comunidades, que fue parte, fue uno de los orígenes de la guerra de las comunidades. Y cuando vino Carlos V, se reunieron las cortes, en la Coruña, en todas las cortes, se reunían prácticamente, para lo único que se reunían, era, se aparecieron los parlamentos, para que el gobernante, el rey, necesitaba dinero, para alguna cosa, entonces reunían los representantes, y discutían allí, pues les daba, y le concedieran tantos tributos, etcétera. Entonces, pero, todos estos representantes, iban con mandato imperativo, y ocurrió, que las cortes de la Coruña, los representantes, concretamente, creo que fueron los de Segovia, que no recuerdo bien ahora, pero era una cosa así, da lo mismo, además eran los de Segovia, eran los de otro sitio, resulta que, transigieron, con los que les pedía el rey, que era contra el mandato imperativo, que llevaban, que, entonces, los reyes, solían coser alguna franquicia, alguna, libertad, alguna cosa, distinta, hacer algo, pero una especie, de discusión, bueno, yo te di tanto dinero, pero al cambio, tú me reconoces esto, me reconoces, bueno, una discusión normal, que eran, los pactos medievales, que no son lo mismo, que los, que el contrato, es uno de los vicios, que tiene el parlamento, los parlamentos, europeos, es, que se basa, en el contrato político, de Hobbes, o en el contrato social, de Rousseau, más exactamente ya, eso en Inglaterra no, y en Norteamérica, tampoco, como heredera de Inglaterra, en Inglaterra no, porque ahí, no hubo, no hubo, contrato social, o político, sino que, la oposición, derrocó al rey, incluso le cortaron la cabeza, etcétera, y, y la oposición, pues siguió, bueno, tendrá sus defectos del sistema, pero, el hecho era, que los representantes, tenían, en el parlamento, tenían, que ir siempre, comandante imperativo, y luego, volver, a la circuncisión, cada equis tiempo, que les pedían cuenta, a los votantes, de lo que habían hecho, si no estaban de acuerdo, pues estaban de acuerdo, en fin, tienen que discutir allí, es la manera, de controlar al representante, porque el representante, también debe ser controlado, claro, porque el representante, pues puede, eso dejarse corromper, como dijo la señora, esta, que me parece, que es tonta de remate, la, Belarra, puede ser Belarra, ¿no? Sí. No sé qué cargo importante, ocupa en el partido de los idiotas, que es el partido socialista, porque ya hay todos los idiotas del reino, casi todos, quedan mucho desgraciadamente, fuera también, y, que ha dicho, que, que si estos diputados, habían sido comprados, los que no, luego no votaron, ¿cómo se puede decir eso? Se expone, yo no sé lo que harán estos señores, yo les pondría una querella, y les reclamaría mil millones de euros, o algo así, y el partido también, el, el, popular, podría poner una querella también, pero bueno, eso haya ellos, si quieren ser ricos o no, suponiendo que los tribunales, les den la razón, claro, el caso es, que ellos no se sometieron, al mandato imperativo, que es lo que se maneja aquí, en las cortes, para, levanta el dedito, el, que sea del, del partido, que es una copia del sistema inglés, que le, también, en Inglaterra, también, cuando hay votaciones, el, el jefe del partido, vamos, el jefe, o el, encargado de hacerlo, dice, levanta el dedo, y dice, me parece que levantar el dedo, es que sí, bajarlo, es decir que no, que no se vota, cuando hay una ley, etcétera, porque ahí se concibe, que las leyes, que la oposición, la función de ellos, no es atacar, para derribar al gobierno, sino, que es criticar, las leyes que hace el gobierno, que el gobierno, una vez elegido, hay que obedecerle, pero, la oposición, tiene la función, de criticar, su labor legislativa, su gobierno, hacer crítica, críticas, que es una palabra, que está mal vista, pero, porque se ha degradado mucho, pero constructivas, es decir, no para derribar al gobierno, que puede llegar el caso, de que sí, si la cosa, se pone muy grave, pero, si no, crítica, constructiva, para mejorar la legislación, para mejorar, es la oposición, en Inglaterra, estaba concebida, con los laboristas, esto ya empezó a flaquear, estaba concebida, para ayudar, al mejor gobierno, de la nación, es como un ayudante, mediante la crítica, yo critico al que gobierna, para que lo haga mejor, y era en Inglaterra, cuando funcionaba normal, pues, pues sí, se aceptaban muchas críticas, de la oposición, no pasaba nada, se reformaba una ley, o se volvía, a revisar la ley, o lo que fuera, y funcionaba, normalmente, no pasaba nada, que es la manera civilizada, de gobernar, yo, gobierno, yo soy el que decido, pero usted me puede criticar a mí, pues no lo hagas así, hazlo de otra manera, o esto, si esto no, a ver qué es lo que hacemos, bueno, el poder de decisión, como gobierno, es lo que explica Borky, por ejemplo, en su famoso discurso de Bristol, por ejemplo, yo creo que lo que le ha accesibilizado, es al sistema inglés, que no es una democracia, pero sí que es... No, yo no le oigo, no le oigo, no le oigo, ¿me oye? Ahora sí. Ah, disculpe, que lo que sí que ha accesibilizado, yo creo que lo que ha accesibilizado al sistema inglés, sobre todo, es lo que primero ha dicho, ¿no?, de la representación por distrito electoral, y que el diputado no se deba al partido, aunque el partido le haya unas directrices, le haya ayudado a promocionarse, pero el diputado se debe a sus electores de su distrito, como ha dicho antes. Entonces, eso cambia radicalmente. Completamente. Y lo hace civilizado en toda la extensión de la palabra, porque viene de la sociedad civil el poder y el mandato que le da al representante. Y civilizado también en el sentido de que, bueno, está evolucionado y que es algo no es tan rudimentario y tan chavacano como el sistema que tenemos aquí, que en muchas naciones no se aplauden, como decía Antonio, porque están encantadas de controlar un país como España con un sistema tan fácil de controlar como es tener un partido socialista que lo creó, básicamente, el nuevo partido socialista, la socialdemocracia alemana, y un partido que hace... Bueno, lo creo franco, ¿eh? Bueno, pues mira, mejor aún me lo pone, sí, también, sí, pero después en la transición le salió fondos. Con dinero y con todo, eso formaba parte del pacto de la transición también. Sí, pues sí, pues sí. En Norteamérica y tal, en Norteamérica, según dicen, no estaba muy de acuerdo, pero como en toda Europa existía la socialdemocracia, que fue una cuña bien pensada en su momento, que impuso Norteamérica, la CIA, dice, la CIA completamente, para, en una Europa completamente destrozada, y como el enemigo era el comunismo, metámosle una cuña de su misma madera, cosa que estaba bien pensada en su momento, ¿no? Se podía haber hecho a lo mejor mejor de otra manera, no sabemos cómo, pero, bueno, pues estaba bien. Fue efectivo. Fue efectivo, hasta cierto punto, los partidos socialistas eran anticomunistas, que era el problema grave, el problema político de una posible guerra, y que, de ocupación por los soviéticos, etcétera, bueno, pues estaba, no estaba mal. No estaba mal desde el punto de vista, desde el punto de vista norteamericano, claro, fue perfecto de, pues después de la Segunda Guerra Mundial, tener controlados estos países que estaban destrozados después de la guerra en Europa. Tener el control y también evitar la expansión de la Unión Soviética, que como hablamos en el anterior programa, sí que era una amenaza real de invadir el resto de Europa, ¿no? Desde la Europa Oriental pasar a la Europa Occidental. Eso fue unos años, durante unos años, era un riesgo real. Se puso a los vencidos, ¿no? Se puso en Francia o en Alemania o, pues, se volvió casi al sistema de la República de Weimar y a los que no supieron defender los políticos fracasados de lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial. y partidocracia, básicamente. Sí, era partidocracia. El Estado partido nació en Alemania por esa razón y fue como fue como una división, salvando las distancias, del partido nazi. el partido único nazi pues fue como una división, pluralidad, pluralismo, tal, fue como una división, eso sí, eran socialdemócratas, porque además el partido nazi también se había nutrido de la socialdemocracia, cosa que se olvida. gran parte del apoyo que tuvo no fue precisamente de los católicos ni de los protestantes ni del partido de Centrum, el partido de Centrum se equivocó, se equivocó quizá por pactos o intereses, probablemente se equivocó, parece que se equivocó no apoyando a los socialdemócratas y dando facilidades y dando facilidades así para que subiera Hitler. en fin, tampoco nadie Hitler, tampoco pensaba nadie en aquel momento Hitler era un personaje que les parecía segunda fila, un charlatán, un orador, tal, pero nada más. Igual que nadie se imaginaba que lo que decía en el Mein Kampf de los judíos que fuera en serio. Bueno, pues luego fue en serio. Es el problema que sube alguien que parece que no, bueno, las cosas va a ser un arreglo tal, provisional y en la situación aquella de que estaba Alemania, que sí hay que entender cómo estaba Alemania en aquel momento porque además el tratado de Versalles que fue la causa principal trataron a los alemanes como si fueran los culpables de la guerra y no es verdad. Sí, sí, eso es. Los culpables de la guerra mundial, de la primera de la primera guerra, sí, la primera guerra europea que fue mundial, la primera guerra mundial, no fueron tan culpables los alemanes como los ingleses como todos los demás. Es verdad, si se quiere que los culpables pues fueron los austríacos porque hubo un tiquimíe por la... porque Austria era el imperio, el imperio austrohúngaro que estaba también situado en los Balcanes, etcétera, etcétera, entonces se empezó por el complito de los Balcanes y que allí parece ser que Rusia los zares querían también como eran eslavos querían tener bueno, una querella entre ellos que derivó luego en lo que derivó Alemania era neutral porque además Birmar había dejado muy claro que había que evitar cualquier conflicto con Rusia la Rusia de los zares que no... que ya estaba realizada la unidad de Alemania faltaba Austria pero Austria era un imperio no había que tocarlo y que no... y que Alemania no debía meter ninguna guerra. Los ingleses tampoco parece que quisieran la guerra hay quien dice si es que los ingles son malévolos no fueron los franceses que querían vengarse de la primera de la guerra de 1870-71 que hizo tuvo que hacer Bismarck para poder unificar Alemania que no lo consentía Francia Francia no lo consentía también por razones explicables la unificación de Alemania creaba otra potencia al lado suyo claro desde el punto de vista político se entiende si tuviera razón o no bueno son intereses puros y duros nada más por interés no había otra cosa ahí tampoco había ideología no había nada pues no queremos que se constituya quien sea un alemane porque pero la guerra está ahí donde empezó el nacionalismo además que fue la palabra nacionalismo en el sentido en que la entendemos hoy que la entienden los catalanes por ejemplo nació ahí antes no tenía ese sentido no se utilizaba prácticamente que yo sepa no se utilizaba después de la guerra franco-alemana franco-alemana porque los franceses empezaron a disfrutar del nacionalismo etcétera bueno ahí fueron el gobierno francés el que sí quería vengarse de Alemania de Alemania de esa guerra franco-trusiana entonces pues ya estaba aliado con Rusia se complicaron las cosas y ocurrió el desastre alemán que Alemania perdió la guerra pero y en vez de hacer como se había hecho siempre que los tratados eran entre caballeros que a veces en los tratados se discutía e incluso ocurrió después de la derrota de Napoleón en los tratados se discutía y en Francia salió beneficiada la paz de Viena incluso salió relativamente beneficiada respecto a otros porque se discutía bueno tal tal entre caballeros eso ya era imposible ahí no fue entre caballeros ahí los franceses sobre todo recuerden que uno de los que estaban negociando por parte de Inglaterra era Lord Keynes el economista Lord Keynes el economista que luego ha sido el economista más importante con su porque proponiendo esto de la emisión de dinero para fortalecer la economía etcétera y avergonzado se retiró lo escribe él en un libro que no recuerdo cómo se llama me parece consecuencias de la de la guerra o algo así y lo dice él que avergonzado y que había más que él que estaban avergonzados de cómo se estaban tanto los alemanes y se retiró bueno eso fue la causa principal no de la guerra de la segunda guerra mundial sino de la subida de Hitler al poder porque además vino que se quería destruir la industria alemana o el plan Morgentó que no se llevó en realidad de efecto pero destruir toda la industria alemana destruir reducir Alemania un país agrícola como mucho pero tampoco muy rico bueno los alemanes eran los culpables de ahí viene luego lo de la exaltar Hitler la raza aria etcétera etcétera entonces son consecuencias las ideas tienen consecuencias unas las queridas y otras no queridas sí hay una crisis brutal supongo que bueno supongo y está fue así en Alemania económicamente estaba muy mal también no bueno es que había gente que perdón la expresión pero se limpiaba con billetes yo te digo limpiarse con billetes yo he visto las imágenes de ir con carretillas de billetes para ir a comprar carretillas para poder pagar una cosa disparatada y eso era claro y la economía ya había 6 millones llegó un momento que había 6 millones de familias familias sí no no personas familias no me acuerdo de contar la población pero serían 60 millones 50 60 millones pues casi la mitad de la población 6 millones de familias en números redondos que cada familia entonces no era familia sin un hijo o con un hijo sino que eran 2 3 4 hijos multiplique o más sí sí se va a 30 millones multiplique de la situación y eso vino Hitler además de las obras públicas bueno es que yo creo que es lo que siempre decimos el totalitarismo no es porque llegue un líder más o menos carismático más o menos importante o con capacidad que sí que también es importante pero que lo más importante es el caldo de cultivo que está en la sociedad en ese momento y es la sociedad el totalitarismo tiene otra el totalitarismo solo puede existir modernamente hay el libro ese de Popper que dice que Platón es el gran totalitario es un disparate Popper en primer lugar está hablando de la justicia ideal ideal no metafísica filosófica está hablando de que dice sí cosas que parecen totalidad no tienen nada que ver luego el mismo Popper reconoció más adelante claro es que era un libro de combate contra el nacionalsocialismo y tal pero el totalitarismo requiere la técnica sin la técnica es imposible la técnica desarrollada como está hoy claro ahí es donde quería llegar claro claro si tenemos un país en aquel momento destrozado por por una primera guerra mundial unos acuerdos que lo dejaron en muy mal lugar con una depresión en todos los sentidos física económica y mental de la población es un caldo de cultivo para el oportunismo de que alguien te ofrezca una solución te ofrezca una solución universal única o sea única e infalible y la gente lo compre porque necesita después de estar tan desconectada con tanta incertidumbre en un mar de incertidumbre necesita certidumbres y se aferra porque es algo natural y se produce lo del fenómeno de masas la psicosis del fenómeno de masas de formación de masa que está estudiado en los totalitarismos ahora mismo se está hablando de que se ha podido producir algo similar a nivel casi mundial con tanta incertidumbre que hemos vivido y con una solución que se nos ha vendido como única y que la gente se ha aferrado porque necesita una esperanza y bueno y cada uno ya luego en su país ha ido utilizándolo a su conveniencia estamos ahora bajando un poco a nuestro país estamos viendo que dentro de nuestro marco constitucional que que es una no constitución que ya hemos hablado otras veces porque no no constituye el poder ni lo por cierto les recomiendo a los oyentes si tienen interés en esas cuestiones de la constitución un librito que ha editado Tecnos de García son unos inéditos de García Pelayo un inédito de García Pelayo sobre la constitución de 1978 que es la que critica la constitución que García Pelayo era quizá en aquel momento el mayor constitucionalista que había en España y que había pocos o ninguno eran los administrativistas pero realmente los que bueno sabían algo más y una crítica de la constitución del 78 que merece la pena que tenga interés y que no tenga interés las cosas no porque acaso que a lo mejor pasaba desapercibido yo creo que pasaba desapercibido no he visto ninguna crítica además que era una un prólogo muy bueno de Francisco Vila en un país como España que no está garantizada la separación de poderes ni la representación política no se puede hablar de constitución entonces si hay aparte de eso es que además formalmente formalmente es que es una carta otorgada porque según el derecho constitucional pues para hacer una constitución hay que convocar elecciones para elegir representantes que hagan esa constitución claro y luego una vez que han hecho esa constitución disolver si ha sido aprobada y demás legalmente disolver otra vez el parlamento las cortes lo que sea no aquí las mismas cortes que habían apoderado del poder fueron las que hicieron la constitución y las cometieron la votación y luego se procedía a elegir nuevas cortes representantes según la nueva constitución que además contenía allá eso de propinción del mandato imperativo los partidos políticos y los sindicatos como órganos del estado cuidado prácticamente es como lo refleja que no es porque los partidos políticos son grupos de la sociedad civil de la sociedad civil que aspiran a gobernar pero no son órganos del estado aquí incluso son órganos del estado igual que los sindicatos en parte los sindicatos reproduciendo lo que había antes en el branquismo yo creo que eran más serios los sindicatos del branquismo que esto que se ocupaban más realmente de los trabajadores ganaban un duel de allí los populares pero eran que pero porque además son pagados por el estado y ya es increíble que sean pagados por el estado eso es una cosa y además el la votación para elegir a los representantes ni siquiera hay el simulacro de dejar listas abiertas que el voto es un simulacro pero sí no hay ni simulacro bueno es un simulacro pero guarda en cierta manera las formas sí porque podrían hacer como decía Antonio que voten a a los partidos a los líderes de cada partido uno gana un 20 otro un 30 otro un 15% y luego digan venga pues hacemos las listas ya con con el porcentaje que tengo yo puedo poner 20 diputados tú puedes poner 30 sí pero con listas cerradas que son las que hay ahora sí sí pero que incluso se podría poner después de las elecciones porque claro porque esos esos diputados no son no son no tienen el mandato de su distrito sino de son empleados del partido por eso listas entonces es una aberración y en esta votación se ve claramente como incluso están defendiendo que incluso no es que están defendiendo están en contra de que alguien vote en conciencia de que un diputado haga su trabajo que para que se supone que para lo que está que es votar lo que cree que es lo que le ha llevado a estar ahí que porque ha votado las personas de la sociedad civil han votado unas ideas y él cree en esas ideas y en conciencia dice oye pues yo no puedo traicionar esas ideas no 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 le dicen tú tienes que tener ¿cómo es? el disciplina de voto que es lo que en la constitución viene reflejado y lo dice bien claro que está prohibido el mandato imperativo y lo quería lo quería leer porque es que es flagrante también quería poner el vídeo de lo que ha dicho en la SER Pablo Iglesias porque es que refleja muy bien lo que es la partidocracia el oportunismo de la partidocracia de sus líderes y de bueno el este sistema que no no tiene ni separación de poder ni representación y que se y que se ha visto en esa pantomima que se ha hecho con la votación a ver si se puede escuchar yo quisiera poner de relieve antes otra cosa claro que no se les puede quitar el escaño pero a mí me parece un escándalo a pesar de que a la gente le parece muchas veces estupendo que alguien diga no mira un diputado su dignidad pero que dignidad la gente ni conciencia ni leche la gente vota a los partidos si usted quiere hacer con su voto lo que quiere hacer en conciencia entonces no se mete en un partido si usted se mete en un partido y va en la lista de un partido y gracias a que usted va en la lista de un partido usted sale elegido diputado usted hace lo que diga el partido y si no pues ponte si usted su partido unipersonal y haga lo que le dé la gana sé que esto no es popular pero en la democracia nuestra que tiene un montón de defectos a los partidos políticos y cuando vota los partidos políticos no los vota para que los partidos cuando están en el congreso de los diputados tengan 15 30 40 o 46 voluntades diferentes sino para que el partido decida qué hace con todos esos diputados por lo tanto a mí me parece imprescindible que alguien que se ha presentado por la lista de un partido diga no yo ya no respondo a la disciplina del partido yo respondo solamente a mi pueblo es imprescindible ha ocurrido en la izquierda alguna que algún ha habido que recordarle oye si tú cambias de partido tú tienes que dejar el escane y parece mentira que recordar pase en la izquierda o pase en la derecha es muy legítimo que alguien diga yo ya no quiero seguir en este partido pues repartirnos el poder en proporción a los votos que se queden no importa nosotros designamos los diputados no el pueblo ellos hacen las listas cinco personas hacen todas las listas de diputados el sistema no varía ni un ánimo si no se molestaran ni en hacer listas se presentaron los cinco solos el pueblo votara proporciones el 20 el 15 el 30 y luego después de las elecciones rellenar los nombres los diputados son empleados a sueldo de los partidos cumplen la orden de los partidos no representan al pueblo para nada eso es una ficción y eso se llama literalmente oligarquía o oligocracia eso no es democracia y eso sería un escándalo terrible en Inglaterra en Estados Unidos lo que pasa es que nosotros somos países de segunda fila y para nosotros no aplauden que tengamos ese sistema porque es más controlable un país gobernado por cinco personas que no por un pueblo que pueda designar candidato y elegir a su representante primer requisito de la democracia en España no se cumple porque la soberanía popular no existe señor y añadiría otra cosa que estos señores que no han obedecido al mandato imperativo son unos desagradecidos porque son diputados gracias al partido bueno quizá lo hicieron en conciencia como son los usos que hay yo no quiero hacer juicio de intenciones por parte de ellos pero objetivamente son desagradecidos efectivamente es cierto porque no están elegidos por ellos mismos están elegidos realmente porque les ha puesto el partido les ha puesto el partido es que les ha comprado son propiedad del partido con su cinismo habitual lo que dice Pablo Iglesias es la realidad del sistema que vivimos en España Pablo Iglesias solo entiende de dinero pues por eso cree que los ha comprado el partido y por tanto son propiedad del partido es lo que está diciendo Pablo Iglesias y que ellos son unos desagradecidos y debía además haber añadido unos ladrones porque están robando el dinero que recibe el partido están viviendo de él bueno eso es un poco broma porque yo no me meto en las intenciones de ellos que a lo mejor pero objetivamente es así objetivamente han sido desagradecidos porque están puestos gracias al partido eso es cierto son traidores y todo lo que se quiera decir pero por lo contrario están cumpliendo la ley están cumpliendo la ley al mismo tiempo cumpliendo la ley cumpliendo la ley están cumpliendo la ley pero al mismo tiempo fuera de la ley porque la ley permite que los partidos sean los propietarios de ellos sí pero pero no del escaño ya hay una ya hay una sentencia del tribunal constitucional de hace unos de hace bastantes años en el que lo falla así y es y es así el escaño es del diputado pero es el cinismo es la pantomima que vivimos en España como si hubiera democracia cuando realmente lo que hay es una oligarquía de partidos no es democracia por lo menos en este no la hay formal ni material quiere que haya no hay de ningún tipo de ningún tipo hablar en España cuando dicen aquí ahora como motivo de esto en todos los periódicos yo veo en la crisis de la democracia y tal me da ganas de escribir y decir ¿de qué democracia hablan ustedes? claro o la la degeneración de la democracia tampoco si es que no la hay dice hay que regenerar la democracia lo que no hay no se puede degenerar no se puede degenerar ni se puede regenerar algo que nunca ha existido entonces claro en España jamás ha existido además democracia jamás ni en la segunda república ni en la primera ni bajo la monarquía ni nunca y con Franco había el intento de democracia orgánica que es otra cosa pero que tampoco se llevó a cabo realmente pero de la democracia orgánica habría mucho que hablar porque lo que existe en Norteamérica es una democracia orgánica y también sus fallos pero bueno pero pero es que tampoco en Europa salvo en Suiza en ningún país existe la democracia eso es falso porque ni en Inglaterra en Inglaterra es un gobierno visto oligárquico democrático es un parlamentarismo pero no es sí pero es un parlamentarismo distinto del nuestro está copiado de Inglaterra es que el nuestro no es ni parlamentarismo que se hace es que el otro día también lo escuché decir no es que el parlamento está para parlamentar y tienes que claro si ahí la gente viene con los deberes hechos si ahí no se habla más que de cara a la galería si está todo hablado de la galería está todo hablado y a lo mejor hasta los partidos que parece que se oponen que eso es más grave porque en otros países todavía en Francia o en Inglaterra en Inglaterra por supuesto o en Suecia o en Alemania los partidos que de la oposición no se han conchabado previamente en general que no sepa discute dentro de las reglas de que todo el consenso hay que mantenerlo pero no se han conchabado para que si incluso se conchaban de antemano para ver lo que lo que va a decir cada uno claro es que si tienes unos organismos dentro del estado que tienen todo el poder de los tienen los dos poderes en la misma en su mano porque se ve uno ve el parlamento español y ve el banco azul que le está diciendo al mundo que es el poder ejecutivo que pone a estos diputados que les dice lo que tienen que votar que hacen las leyes y que además controla a los jueces porque pone el tribunal además que el poder ejecutivo y los jueces entonces han quedado con la ley que se hizo al principio no estaba mal porque los jueces elegían a los jueces pero enseguida vino el PSOE y la reformó para que ahora sea el consejo del poder judicial que tiene que ser en los tribunales también el tribunal constitucional todo que tiene que ser elegido por el parlamento seguir el consenso en los tribunales es que esa es la degeneración de la oligarquía de lo que de lo que sí que hay yo creo que en España no ha habido degeneración bueno evolución la evolución ya llevada al máximo es que en el primer momento se monta hacia el primer lado sí, sí porque se acabaran el poder y le dicen aquí pues lo que decía Antonio aquí no sabemos qué va a pasar no sabemos qué va a pasar en las primeras elecciones pues ¿cómo lo hacemos? pues mira nos repartimos entre nosotros el poder y según lo que salga pues tú te llevan todos ganamos pero siempre sacas alguna representación pero el hecho es que la gente no cae en la cuenta de que el poder ya lo tienen ahí no es una cuestión es lo único que se decide es la cuota pero están dentro ya del Estado dentro del poder y no se puede no se puede romper eso con la conexión de los medios de comunicación por supuesto porque cualquiera el dinero la propaganda institucional todo claro porque uno no puede ser tan ingenuo de pensar no yo me monto un partido con mis amigos y llego al poder y es que eso es imposible porque si tú no sales en la tele no sabes si no sales en la foto no tienes nada que hacer y cuando ocurrió lo del 15M una forma de llevar a las personas al redil fue la creación y el apoyo mediático a Podemos porque fue un partido que canalizó la indignación de una gran mayoría de gente que decía este sistema esto que pasa aquí que aquí que pasa esto yo estoy indignado ¿por qué? porque no sabes las causas de por qué las cosas ocurren entonces nuestra labor aquí es esa simplemente exponer ser conscientes de dónde estamos y ese es un paso tremendo pero claro es que ni siquiera se ha dado ese paso de decir es que la gente todavía cree que está en una democracia imperfecta no sé qué mejorable no sé cuántos y no sé cuántos adjetivos pero pero cree que está en ella y eso no no es así la famosa transición ha sido transición a la monarquía y ya se acabó claro no ha sido otra cosa sí es una evolución del sistema franquista a la monarquía actual ¿no? sí pero desvirtuando lo que tenía el franquismo no había tanta corrupción la corrupción era incontrolable por los jueces etcétera había corrupción como en todos pero era igual comparativamente pues era igual yo me acuerdo que lo contó Antonio no sé si lo contó públicamente en la radio o no me acuerdo me lo contó a mí yo creo que lo contó en la radio en una charla que tenía decíamos que en su despacho como era de la Junta Democrática o si me parece que era Junta Democrática no me acuerdo bueno pues en su despacho estaban allí los que iban a ser representantes de los partidos y uno de ellos estaba era Felipe González cuando apareció no sé quién no sé si era Suárez o no no me acuerdo hablando de las autonomías y al parecer Felipe González no había oído hablar nunca de las autonomías no sé a quién se le ocurrió sería a los vascos a lo mejor o alguien así no lo sé no me acuerdo quién era y apareció sí porque las autonomías tal 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 que era despiezar la nación para asegurar más la monarquía aunque a lo mejor la monarquía ahí no tenía nada que ver fueron ellos mismos los que lo propusieron eso ya no lo sé y entonces pues cuando se enteró Felipe González de lo que era dijo ah eso está muy bien porque así podemos colocar mejor a nuestra gente claro es reproducir el mismo sistema pero en 17 veces claro y además tiene la ventaja de que son como son tan infundadas con los poderes que tienen que podría ser un regionalismo normal natural como hay en muchos sitios pero no con los poderes que tienen además eso es crear otras oligarquías suboligarquías por decirlo así adictas que apoyan también como no tienen ningún relación defienden con uña y carne uña y carne al sistema claro porque ahí se crean también su burocracia crean también todo eso la burocracia y se entiende en España y creo que el señor este que manda ahora el narcisista este Sánchez ha aumentado 500.000 funcionarios había 3 millones y pico tuvo que adelantar por 4.000 esa gente no tiene más remedio que en principio defender el sistema a capa y espada porque está ganando la vida claro sino que hace y es gente es gente que además tampoco salvo casos que haya descarados o enchufes como están haciendo ahora ahora sí tiene más razón de ser pero es gente que se gana y la vida porque busca ganarse la vida donde puede esta tarde me contaba alguien un catedrático jubilado ya que sus hijos tienen la suerte que se han podido ir a Alemania a Francia los tienen dispersos por el resto de los países de Europa que aquí no encuentran trabajo claro porque con 4 millones de funcionarios Alemania debe tener 800.000 o no creo que llegue un millón Francia que es el país de la burocracia debe tener un millón y pico dos millones tiene más población que nosotros y nosotros andemos por 4 millones y supongo que se irán aumentando hasta que casi todo el mundo sea como la Unión Soviética empleado del Estado ya de hecho según las estadísticas ya hay más gente que depende del Estado económicamente del Estado de las autonomías y de todo esto que de las empresas o de su propio trabajo ¿a dónde va este país? Pues sí pues sí así está Pues claro la economía necesita economía es una economía productiva y la burocracia no produce nada los jubilados cada vez son más además por eso por eso por eso volviendo al inicio del programa de esta ley de la reforma laboral que era condición sine qua non para recibir los fondos europeos por eso era tan importante que saliera adelante y por eso cobra más sentido que esto haya sido el supuesto error de este diputado de Valladolid que dice que telemáticamente se equivocó y que luego va al Parlamento a decir que se ha equivocado que quiere rectificar que eso forma parte de la ceremonia de la confusión que hemos hablado si un paripe al ver que que no salía porque los diputados navarros eso es aunque sea y entonces un paripe para y luego decir que se ha equivocado y tal pero tenía que salir sí o sí esta reforma porque en un país que vive de tanta gente del Estado y los primeros los políticos que también tenemos muchos más que países de nuestro entorno con más población pues hay que mantener hay que mantener y la única forma es con pues el maná que llega de de las fondos europeos entonces tiene todo el sentido pensar que esto ha sido otro pacto más y otro reparto más del botín que le llega a este caso le llega al Estado tiene todo ese aspecto no sé yo no no sé a lo mejor no me equivoco pero nos equivocamos pero tiene toda la impresión y hoy lo hablaba no con este señor que le decía este catedrático con el que lo hablaba esta tarde que decía esto de que sus hijos oportunamente han conseguido estudiar y que estaban me dijo uno en Alemania otro está en Inglaterra en Alemania en Inglaterra el otro y los otros también por ahí porque aquí no no hay trabajo como además habla todo del mundo va a la universidad claro se coloca no hay un cambio de formación profesional que te va encargado yo creo que eso además está degenerando la educación porque en las escuelas y en los y en los institutos o colegios eso ya se explica pues ideología de género cosas por el estilo pero no se explica los saberes que hay que saber no sé dónde va este país pero y esto es la última vuelta una última vuelta de tuerca es por eso los taxistas yo que ahora como no puedo andar antes que iba en coche no me enteraba me enteraba menos de las cosas pero como ahora tengo que utilizar bastante el taxis y los taxistas son los que informan los mejores servicios de información de lo que pira la gente pues tres entre ayer y hoy yo voy a salir también tres el último no que me trajo a casa ahora por la noche no porque era ecuatoriano no está un poco al margen de todo pero los tres me gusta hablar con ellos y yo procuro hablar a lo mejor no se empieza hablando el tiempo pero para derivar y los tres me sacaron inmediatamente el asunto este que ha pasado en el congreso estos días que esto ya es el colmo que no sé qué que no sé cuánto todo que y ellos hablan porque cantan también la opinión pública no solo la suya a los que van en su coche y que oye por ahí y luego hablan entre ellos cuando están parados y todo eso y parece que esto ha suscitado ya una irritación que puede ser que la gente empiece a abrir los ojos porque la gente normal decimos si son ovejas es que la gente corriente no se ocupa de política bueno sí pero no ve la televisión no se ocupa sí pero llega un momento que la gente corriente también se hace responsable de lo que le corresponde y bueno por lo menos responsable no lo sé responsable es decir de pronto se irritan y se van al palacio de la Moncloa fuera Pedro Sánchez como están haciendo los transportistas de Canadá ahí quería llegar por ejemplo bueno pero aquí pero eso eso es conciencia eso es conciencia primero conciencia de ser sociedad civil conciencia de nación de que abren los ojos cuando tiene cuando cuando Canadá es mucho menos nación que nosotros sí pero tienen más conciencia de ello y de que su país es de ellos sí se han robado en realidad la representación de la nación y ahí se está cociendo algo que a lo mejor queda en nada que a lo mejor se convierte en una especie de revulsivo hay quien habla incluso anteayer vi una entrevista que que era con un no me acuerdo es que no me acuerdo cuál es el programa es un programa que debe de encontrarse por internet que a mí me lo mandaron yo no ando buscando por ahí pero me lo mandaron hay varios que están informando por internet bastante bien no como los medios tradicionales no no aquí no se entera de nada no es imposible enterarse de algo y siempre con un sesgo de que bueno pues son unos locos negacionistas de extrema derecha que tal sí algo así que no se entera de nada pero en el siguiente programa cuando nos nos documentaremos bien de esto porque me parece muy interesante lo que está ocurriendo en Canadá en sí por sí porque se han arrojado ellos y además el Trudeau que es un tipo imbécil de esos que gobiernan hoy cara dura un niño los chicos de Klaus Schwab y de un cínico un cínico pues ha criminalizado ha incurrido ha planteado el tema como una construcción de guerra civil porque ha criminalizado a los transportistas y a la gente que más aparece que le está viviendo cada vez más según comentaba en este reportaje que estaba muy bien hecho porque era con un español que vive y trabaja en Canadá y que es también locutor de radio bueno que es un periodista vive de eso no sé y muy bueno que está muy enterado y con conceptos políticos y demás y había otros otras dos personas que que también participaban en el programa dirigido por un señor que su apellida lo dijo por si alguien lo puede organizar se llamaba me parece que Francisco Calvo Calvo es el apellido seguro el nombre no me acuerdo a lo mejor hay más programas de esos y les ponía muy bien que al criminalizar no eso lo dijo uno de los que estaban ahí interpretando por lo que contaba él ha criminalizado a los transportistas diciendo que están fuera de la ley que son saboteadores que son revolucionarios que son tal cosa que no estaba en el papel ellos simplemente protestaban por una cuestión de que no pueden trabajar reclamaban el derecho a trabajar les obligan a estar inoculados con los medicamentos que ellos les digan para poder cruzar la frontera bueno a un padre he leído también ayer en otro sitio en una revista de internet hispanamericana se llama Panam me parece que me informa mucho de hispanamérica pero se centra en eso pero pero trae que por lo visto me parece que ha sido en ella que en Canadá a un padre le han quitado la custodia de sus tres hijos porque no se ha vacunado es que se llega a unos extremos que un soviético se hubiera quedado paspado porque no creo que se llegara allí a tal punto pues si eso no es biopolítica que baje Dios y lo vea es una cosa que es una tiranía y bueno pero aparte de eso el tema es muy interesante por esto por el criminalizarlos lo ha planteado como una cuestión de guerra civil la guerra civil es cuando se incrimina a un adversario interior estos adversarios no son simples adversarios son malos son perversos como se está haciendo aquí por ejemplo con el partido para usos políticos para otra cosa tampoco es con la intención de plantear una guerra civil pero se incriminan al partido Vox que es un partido bueno yo no tengo nada que ver con él pero creo que es como si se incriminase a Podemos o al partido popular que eso sí el partido socialista tiene la costumbre de incriminar a todo aquel que se lo pone sí sí estamos acostumbrados no pasa nada pero no se llega a guerra civil pero allí le ha planteado esto estúpido como una cuestión de guerra civil que las represalias que van a ser tal y cual y parece ya que incluso la policía simpatiza con los transportistas que está remisa a obedecer órdenes como aquí ha estado remisa ya a obedecer esto de que la más de la hay que llevarla puesta por la calle que yo sepa la policía pues no sé en algún caso a lo mejor por la calle no me refiero a un bar o parece ser que la policía también hace caso omiso con la invitación del ministro de la gobernación claro sí es que hay tantas extensiones en la ley que es absurdo y los policías están hartos de perder el tiempo y a mí me consta que es efectivamente de perder el tiempo y de pasar por los malos sí es eso que los malos son ellos porque a fin de cuentas al que le pone una multa el que le tiene el que le pone la multa o el que o el que le tiene es un policía o un guardia civil no es el ministro tal o el bueno pero es la es la nueva es la nueva vuelta de tuerca que se le quiere se le quiere dar al sistema y esa maquinaria del estado en el que todos los eslabones tienen que seguir lo que se decide en oficinas con su moqueta perfectamente acondicionadas que no tocan el terreno ni el suelo ni la calle y que el último del eslabón es el que ejecuta pero si se rompe esa cadena a partir de los ejecutores finales no no se arrojan o sean policías o sean bomberos o sean camioneros o sea por la distribución me refiero por ejemplo lo que ha pasado en Canadá se cae se cae el castillo de naipes que se ha creado puede caerse sí pero no sé a veces eso es difícil eso además ocurre una cosa en occidente y es que la socialdemocracia se ha impuesto de tal manera y la subjetiva que no hay líderes y todo líder que aparezca que tenga posibilidad de ser líder pero para ser líder hay que nacer no es líder cualquiera tampoco no basta que yo salga ahora y diga yo soy el líder no pero pero sabes al igual que el pueblo es el que favorece el totalitarismo si se dan las condiciones y el caldo de cultivo el pueblo también el pueblo también favorece que surja un líder porque el líder no es un líder natural no es el que se impone sino el que la gente lo ensalza la gente le sigue pero tiene le sigue con el ejemplo que da o con lo que dice o con lo que dice o con lo que dice pero pero respaldado por una coherencia y un ejemplo porque hemos vivido oportunistas ya unos cuantos que como este Pablo Iglesias que he puesto el vídeo bueno pero una cosa son los oportunistas de reglamento que siempre que son como este señor y otra cosa son los los oportunistas que pueden salir ahí ocurren todas las revoluciones revolucionarias la primera fase está en manos de gente irritada que tiene sus líderes luego estos líderes son sustituidos generalmente por oportunistas gente que va a ver que apaña y luego pues la revolución depende como desemboque la revolución soviética pues empezó un poco así por por líderes pero allí tenía dos líderes líderes que sabían que lo manejaron muy bien Trotsky más que Lenin se lleva la gloria a Lenin pero en realidad el que consiguió el golpe de estado que se dio en la unión soviética fue Trotsky pero en fin el caso es que lo que quería decir es que hoy cualquiera que aparezca como líder está desacreditado porque están tan desecretados todos los políticos que ya nadie se fiega de nadie es un sistema que ha conseguido en España en toda Europa en general pero en España intensivamente que ya nadie se fiega de nadie aparece un líder líder y que además es serio es tal nadie le va a hacer mucho caso porque piensa que eso está pagado por el sistema o que lo que quiere es hacer ser rico o que yo que sé se desconfía y puede que no y pueda que no sea casualidad que esto se esté fomentando tanto una sociedad infantilizada como unos líderes mediocres porque lo que se plantea detrás es una tecnocracia y que se salte ya los políticos porque no porque se vean como que ha sido inútiles inservibles un sistema que no funciona y que la gente pues digamos ponemos a un tecnócrata que sabe lo que dice pero claro pues eso es salir de la sartén para caer en las brasas y bueno hay pruebas que lo estamos viendo en nuestro entorno en Italia por ejemplo que han colocado a Mario Draghi o aquí se está hablando de yo he leído ya en algunos foros que se está hablando de de guindos ¿de quién? el el ex ministro de guindos que está muy bien considerado en la Unión Europea y en estos en estos foros como un tecnócrata de consenso como se ha hecho en Italia sí pero yo lo veo también difícil porque tropieza con don Pedro Sánchez que lo único que quiere es ser el jefe sí sí eso es y salía con quien quiera y ahí va a ser más difícil no lo sé Italia ha dado un buen ejemplo los políticos pues pidiéndole a un señor que tiene 80 años que quería retirarse que no es una maravilla tampoco pero por lo visto pues es una persona que tiene cierto prestigio de esencia etcétera pues siga ustedes le han pedido que siga usted no me acuerdo cómo se llama mazarella no es mazarella me parece que es mazarella pero bueno se puede alguna cosa así pero aquí es que no tenemos ni eso sí sí está claro está claro bueno pues yo creo que vamos a dejar para el próximo programa hablar de de esto de Canadá que me parece que es es un a ver cómo sigue también es un movimiento interesante estamos hablando mucho de la actualidad últimamente pero bueno lo podremos enfocar mirando antecedentes y cosas así pero puede fracasar es un movimiento que puede fracasar no sé porque por ahora también comentaban en el programa este que yo he visto no simplemente digo lo que dicen ellos que tampoco hay líderes es que fracasar fracasar es cuando tienes un objetivo determinado que no consigues pero yo creo que ellos tampoco tienen una sensación que esto surge espontáneamente porque quieren trabajar y no quieren depender de un de un pasaporte que es una especie de bula papal para poder vivir y trabajar y inoculándose algo pues que está visto que produce o sea que una persona puede contagiar o contagiarse estando inoculado o no estando inoculado y eso hay que estar cada seis meses actualizando la bula papal esa ese es el tema biológica pues es un cambio de paradigma muy heavy muy fuerte que muchos no están dispuestos a aceptar porque si uno ya no tiene si uno ya no tiene poder sobre su cuerpo entonces ya no tiene nada si uno no tiene soberanía sobre su cuerpo y decidir oye tú me ofreces aquí tengo diferentes soluciones hay unos tratamientos hay una forma de cuidarse de protegerse y que cada uno como adulto ya sabe lo que hay y lo que no y lo que decide y lo que hablamos en otro programa pues yo cojo también los esloganes estos de de la eutanasia y del aborto mi cuerpo mi decisión ¿no? y cosas así pues pues para la vida también la vida y para la muerte entonces la gente que ante ese paradigma no quiere pasar por el aro pues se ha se ha se ha levantado si al final se consigue cargar esa conciencia en más gente habrán tenido éxito no es más no es más no creo que quieran el poder ni nada por el estilo ese es el tema que Trudeau con la criminalización y además con las amenazas de que van a ser carcelados que van a ser tal cual ha convertido una discusión sobre la libertad del trabajo la ha convertido o puede convertirla veremos cómo va la cosa en una reivindicación de la libertad política ajá ese es el tema porque hasta ahora es una reivindicación de la libertad de trabajar sí sí nada más es bastante pero nada más se puede convertir en la URSS al final pues se convirtió en una reclamación de la libertad política cuando cuando ya la gente estaba harta por aburrimiento por otros motivos no era la libertad de trabajar ni nada de eso sino era la libertad de no aburrirse de la libertad política para poder decir lo que queremos es pensarnos viajar y todo eso es que de hecho bueno estoy adelantándome pero para el próximo programa pero no bueno veremos lo que pasa por lo que veo por lo que he leído y escuchado muchos de estos camioneros que han bloqueado la ciudad de Ottawa la capital de Canadá están están vacunados están inoculados con estos sí 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 pero no aceptan que eso se imponga al resto de compañeros que no quieran pues que no quiera y el que quiera pues es respetable que cada uno decida la cuestión es que eso se va extendiendo pero el origen es la reivindicación de la libertad de ganarse la vida la libertad de trabajar el origen es eso luego ahora parece que también se está extendiendo de que no se castigue pues a los que puede pasar como en todas las revoluciones que una reivindicación se llade otra 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 y al final que se reivindica la libertad política entonces estamos en un movimiento revolucionario pues sí pues sí mientras no se llegue a reivindicar la libertad política derrocar al gobierno etcétera etcétera la cosa está en un conflicto pues eso laboral pues pues sí vamos a estar encima de esto porque creo que es un un tema que que nos atañe en nuestro programa y es un fenómeno muy interesante decían también además que donde era pues no sé si era en Finlandia o Finlandia o Alemania o Dinamarca que no me acuerdo bien que ya y se invocaba ya el ejemplo de los trabajadores holandeses de los camioneros canadienses canadienses perdón y que puede saltar a Europa el tema se comentó si podía repercutir en Europa y dijeron bueno veremos lo que pasa pero yo creo que era en Finlandia bueno y está lo que sí que es un hecho es que está saltando Estados Unidos lógicamente por la frontera en Estados Unidos ya también y hasta Trump se ha hecho eco de eso que tienen toda la razón los camioneros claro ha dicho que tienen toda la razón que yo sepa hasta ahora y toda la repercusión que ha tenido no lo sé ya veremos lo que pasa de aquí hasta hasta el próximo programa muy bien tanto entreprisa que de pronto mañana a lo mejor se acabó todo el conflicto si si o Dimite por ejemplo pero si Dimite que es lo que se teme que su propio partido le pida la dimisión para salvar el partido salvarse ellos le pida la dimisión entonces será un triunfo político ahora si sigue el partido el mismo partido no lo sé veremos lo que pasa el tema es que se transforme en conflicto político o no que hasta ahora no es un conflicto político por parte de los camioneros si si es una cuestión lo ha planteado como conflicto político de orden de criminales de todo eso es el estúpido del señor tú y yo que es un payaso como como tenemos muchos como tenemos de cierta manera un payaso también nosotros en el gobierno y en otros partidos hay más payasos pero vamos a ver qué pasa muy bien pues nada en España desde luego no va a tener ninguna repercusión no pues nada yo estoy mirando ya algún algún un camión de segunda mano yo soy pesimista yo no creo que en España repercura lo más difícil es más la gente ni se entera como no ve algún programa de esos que por casualidad he visto yo pues no se entera siquiera para empezar sí aquí tenemos la cultura de la cancelación la censura y aún se quejaban del régimen de Franco pero estamos como en el régimen de Franco había libertades personales y sociales con tal de no reivindicar la libertad política había bastante libertad las primeras fases claro una guerra civil hay que ganarla si no no sigue la guerra civil pero pero ahora lo que aquí es que ha estado totalitario que dice que totalitario de Franco el franquismo no fue totalitario aunque se lo explicó muy bien Lins es distinguente de autoritarismo y totalitarismo aquí es una dictadura autoritaria aquí hay una censura tremenda tremenda lo peor es que es autocensura la mayor parte sí sí por el dinero no sé si habrán visto cómo ha repartido ya el señor Sánchez dinero de ese que viene de Europa me parece ha repartido ha aumentado la cuota que le da a los sindicatos que no representan a casi nadie pero controla los medios de comunicación los sindicatos parece ser que la militancia es nada más de los liberados y cuatro gatos más que se benefician o que tienen que militar para poder trabajar es lo de siempre que en España se le llaman las cosas que son vacías se llama sindicato lo que no son sindicatos se le llama partido lo que no es un partido se le llama patronal lo que no es la patronal se le llama representante de los autónomos a lo que no lo es se le llama democracia a lo que no es de separación de poderes votaciones elecciones cuando no eliges nada porque estamos viendo que no se elige nada el ciudadano no elige nada nada votar es nada más acatar el sistema claro entonces nada más que cada uno se vaya a la cama esta noche y piense que es lo único que le queda por hacer sí así que aquí lo dejamos muy bien muy bien don Almacio como siempre muchas gracias por su tiempo y la semana que viene les dejo emplazados y hablaremos seguramente de esto de los camioneros y algún otro tema que pueda surgir bueno los camioneros y sigues eso es buenas señoras buenas noches a todos buenas noches adiós gracias